Debido a que el Código Penal bajo el principio de retroactividad puede favorecer a quienes cometen el delito de robo, a través de las redes sociales circula la siguiente información. Cuando te asalten o te roben, no pongas la denuncia por robo o asalto. Pon la denuncia por homicidio doloso en grado de tentativa y solicita que se transcriba tu denuncia, además de pedir copia ya que para robarle, asaltarle, le amenazan con un arma de fuego, arma blanca u otro tipo de punzo cortante o garrote. Eso es intento de asesinato. De esta manera, la policía, el fiscal o el juez no podrán ayudar a los delincuentes a dejarlos libres inmediatamente por robo simple. Cambiemos el juego al sistema de justicia y a los fiscales y jueces corruptos y hagamos que por lo menos les sea un poco más complicado a los delincuentes salir en libertad. Sobre el tema se ha pronunciado el abogado Wilson Herrera. La realidad del caso es que el tipo de robo tiene diferencias y similitudes. Mire, un ejemplo, cuando a alguien le roban de una manera que no es violenta, podría decirle que le arrebatan una cartera, un celular, una cadena, es un tipo de robo común. Pero cuando una persona usa una arma, ya es un tipo de robo con fuerza. Es más violento y sin duda alguna es una pena bien agravada, que el mismo código penal lo agrava. Cuando usted interpone la denuncia, el agente policial le pregunta a usted, ¿cómo le robaron? ¿De qué manera le robaron? ¿Si usaron algún tipo de arma o no usaron arma? Entonces, sin duda alguna que lo que usted tiene que decir... Mencionó que la figura del delito se define mediante la narración de hechos que dé la víctima. Usted lo ha dicho todo. Si viene usted y manifiesta que usted está hablando por teléfono, por un celular y alguien se lo arrebató y se fue corriendo, es un tipo de robo simple, o sea, es un robo agravado, o sea, que alguien usa una fuerza. Pero sin duda alguna, cuando ve a una persona y a usted lo encañona con una arma de fuego o le pone un cuchillo o un machete, sin duda alguna que ese tipo de instrumento le puede quitar la vida a usted. Entonces, es un tipo de instrumento bien delicado, entonces es un robo con violencia y sin duda alguna se agrava. Y si esa persona lo logra adherir a usted, se le va a agravar más sin duda alguna y se puede llegar a convertir en una tentativa de homicidio inacabada. Si usted deja guiar por lo que es en las redes sociales, se puede equivocar. Mire, todo lo que hay en las redes sociales no es cierto. Hay cosas que la gente inventa o cree que son así, pero es la realidad, es la implementación, es aquí, en los juzgados, donde se irime cada tipo de delito. Entonces, sin duda alguna, que cada cosa que cuando usted le pasa, va a ir a la DPI, lo va a narrar tal y como juega. Lo que hay que tener cuidado es que a veces hay gente de la DPI que por no transcribir la denuncia, solo le pone algo simple. Entonces, usted dice, antes de firmar a usted la denuncia, tómela, léala y dígale, esto no lo dije yo o esto lo dije yo. Entonces, porque si alguien usó una arma y a veces el policía omite que usó una arma, usted entra en contradicción cuando ya plantea un requerimiento fiscal. Entonces, la realidad es que usted debe de transcribir las cosas o leerlas y decir, esto dije, esto no dije. Porque según la agravante, cambia la figura del delito, entonces. Según la agravante, puede cambiar la figura del delito. Tentativa o un robo con violencia. Pero si esta persona, de repente, para lograr su cometido y eres una persona, ya es una tentativa de homicidio. Si le logra quitar la vida, sin duda alguna, ya es un homicidio. Entonces, hay un concurso de delitos, pues, que le pueden imputar de un robo agravado a un homicidio y muchas figuras que la fiscalía le puede emplear, sin duda alguna, con el fin de lograr una condena para que esta condena siente un precedente para que los futuros delincuentes, porque les voy a comentar algo, los delincuentes tienen una cualidad que monitorean los medios de comunicación. Mire, el delincuente pasa ilustrado de las leyes. Sin duda alguna que el delincuente cuando comete un delito, pasa atento a la televisión y dice, a ver si me denuncian, a ver si me conocieron, sin duda alguna. Entonces, la finalidad de castigar es entrar a un precedente para que el delincuente que cometió se haya capturado y los futuros delincuentes vean que no van a jugar con la justicia. Finalmente, se refirió al caso de personas que se conforman con recuperar las pertenencias al momento de un robo. Bueno, es que lo idóneo y proporcional es poner la denuncia. Mire, la cultura de la denuncia ha desaparecido, pero es que también hay que decirlo como es. A veces, muchas veces, las autoridades confabulan con los delincuentes. ¿Por qué? Porque hay autoridades, y no vamos a generalizar, autoridades que incluso le dicen, quien te viene a denunciar fue fulano. Y lo idóneo es que tras que una persona ponga la denuncia, se hagan las diligencias previas a nivel de DPI, se canaliza con la fiscalía y se presenta un requerimiento fiscal. Pero cuando es capturado infragantemente, la gente tiene que ir a la fiscalía a ratificar la denuncia y se aborda con el fiscal de turno. Luego, la gente de la DPI le dice, sí, él me saltó hasta alejora. Entonces, ratifica la denuncia. Una vez que le actualiza la denuncia, luego en la audiencia inicial debe comparecer. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que interpone la denuncia en el momento. El infragante y luego cuando la audiencia inicial no comparece. Esto permite que el delincuente vuelva a salir en libertad y vuelva a salir delinquiendo. El delito de robo es uno de los delitos más simbólicos en el Código Penal Hondureño. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.